Uy, van a verlo, uy, no, 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 cuidado, cuidado, cuidado con el, volteense, volteense, nos volteamos, perfecto, perfecto, la borré, brother, brother, es que hace mucho daño, en serio, esta nueva optimización, revienta, eh, revienta duro. Hey, muy buenas, virotones, bienvenidos sean a un nuevo video, y yo les traigo una partida con Ryze, pequeña pausa para recordarte que te puedes suscribir al canal totalmente gratis, más del 50% que ven los videos no lo están, no olvides también activar la campanita, también puedes encontrarme todas las noches por YouTube Morado como Luguer, partidas de high elo, sorteos y mucho más, advertencia, es un contenido no tan family friendly, Ya llevo jugando bastantes partidas con Ryze, y está bastante chulo la forma que lo estoy jugando, lo encontré de un jugador de NA, de hecho varios jugadores de NA los he estado viendo, este, jugando con este Ryze, o con Oriana, o con algún campeón, hasta a lo mejor con Syndra podría ser, voy a estar probando diferentes campeones, eh, es bastante interesante, porque casi cualquier campeón mago que se arme lágrima, le viene muy bien esa optimización, porque llegamos a un punto de poder más rápido que si nos hiciéramos, eh, Pues, la otra, la otra lágrima, luego, ¿cómo que la otra lágrima? Pues sí, hay la lágrima que es de AP, que se convierte en la de Seraphine, y la otra que se convierte en Manamune, que es la que vamos a hacer, así es, siendo Ryze, haremos Manamune, tranquilos, no es troleo, y de verdad, si alguien dice que están trolleando, no se preocupen, carríenlos y ya está, o sea, esto no es nada de troleo, eh, tengo MR, hay que tener mucho cuidado ahí contra el Kled, tengo que jugar muy, muy, muy bien contra él, porque si se me lanza, si me pone encima de mí, no voy a poder quitarmelo, Y me va a hacer muchísimo daño, ya que, recordemos que ahorita no me traje MR, no me traje armadura, me traje MR, eh, es viable si vaquear rápido y comprar un poco más de maná, o comprar un poco más de sustain, en este caso, pues, compramos de una lágrima de la diosa, para stackearla desde antes y tener un poquito más de maná desde un principio, recordemos que ya nos stackeaba lanzando habilidades, aunque queramos lanzarlas, voy a vaquear, simplemente compro un poquito más sustain, vida, poder de habilidad, y regeneración de maná, Vendría muy bien, este, voy a guardar por acá, a ver, por acá a lo mejor puede llegar el Warwick, de hecho, estamos jugando con mechas, me lo encontré ahorita en solo queue, es una partida ranked, what, ese lagazo me dio, se vio un poco raro eso, Uy, miren, es que vean lo que, vean lo que baja esa cosa, brother, ah, que es eso, que es eso, brother, me acaba de matar de un combo, que buen, o sea, les dije, hay que jugar, hay que jugar bien, hay que jugar acomodaditos, hay que jugar super lejos del Kled, porque si no nos va a hacer eso, es que, no tenemos nada de armadura, nada de armadura, yo pensé que era Cassiopeia medio, normalmente, he jugado ahorita con Ryze, y siempre me sacan Cassiopeia cuando juego Ryze, dije, bueno, va a ser Ryze, va a ser Cassiopeia contra Ryze, pero no, no es Cassiopeia contra Ryze, es un Kled, es un Kled, y me acaba de reventar horrible, a ver, le podemos quitear si le pegamos EWQ y salimos corriendo, pero en sí, les digo, es un problemón lo que, lo que hace este campeón, podemos matar, eh, podemos matarlo, lo ganamos, hasta aquí lo ganamos, si me ayuda mi equipo, ganamos esto, vamos, 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 que se logra, que se logra, nah, un poco desastroso eso, eh, aquí al Kled lo pudimos matar, eh, creo que ya no se puede transformar, bueno, va a perder mucho farm, un poco desastroso eso, creo que he podido jugarlo mejor y matarles, pero fue un desastre completo, me gustaría que el Kled pierda esta wave, ah, es que no sé si lo puedo matar, restanía el 5, me puede llegar el Warwick, ok, creo que sí lo matamos, no, brother, se quedó 30 de vida, ah, y ahora yo estoy a 100 de vida, me llega el Warwick aquí con una cuba y me mata, bueno, un poco un Lucky, ni modo, no puedo, no puedo quedarme, me tengo que ir base, me tengo que ir base, voy a comprar armadura, necesito comprar algo de armadura, normalmente, no, voy a comprar mejor las botas, eh, tener un poquito más de movilidad para poder escaparme de él, o sea, aunque me compre un poco de armadura ahorita, yo creo que me termina reventando, porque voy a ir a comprar él, no sé si va a ser letalidad, lo más seguro es que se haga Eclipse, el Kled, si se hace Eclipse estoy perdido, o sea, si se llega ahorita con la cosa esa de letalidad, me va a destrozar un poquito, la wave está bastante bien para nosotros, va a perder un poquito de farm él, y, bueno, no pasa nada, recordamos que Ryze tampoco es el champ, el mejor champ en la línea, es, uy, no, se compró esa cosa, va a hacerse Bruiser, no se hace letalidad, va a hacerse Bruiser, eh, recordemos que Ryze tampoco es el mejor campeón del Early Game, tampoco es como que, uff, que reviente a todo, cualquier campeón 1v1 y más en Early Game, no funciona así el campeón, ayuda, 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 por favor, no creo que lo matemos, pero, pero bueno, esa con el 6, eh, que tenga cuidado, si no había llegado a la Poppy, probablemente se nos seguía lanzando y nos terminaba matando, no dejamos que nos pegue el Kled, si nos pega ahorita se va a recuperar, se va a poner el caballito, si se pone en el caballito, nos da a matar, tiene, tiene el 6, recordemos, si se pone en el caballito, tira la R, nos alcanza y nos mata, o sea, tiene un poco de ventaja, la verdad el Kled, bueno, no pasa nada, vamos a cubrirnos aquí con unas pociones, está a mitad, si nos pega, si nos llega a pegar unos básicos y una Q, se recupera el caballito, eh, voy para allá, estoy viendo si puedo llegar, ah, no, Poppy muerta, la encerraron, la encerraron, no puedo ayudarle, creo que el Kled fue base, eh, sí, creo que el Kled fue base, a menos de que me salga aquí a sorpresa, ah, mira, aquí está, tengo que tener cuidado, porque si me llega el Warwick aquí y me agarren con CC, así me podrían llegar a matar, ahí está, ahí está el Warwick, cuidadito, lo quiero matar, perfecto, perfecto, le dimos, lo matamos, lo matamos, excelente, ahí nos vamos a recuperar bastante, eh, lo que pasó al principio de que nos olió el Kled, ahora nos lo soleamos nosotros, y bueno, aquí el Warwick haciéndole bastante daño, a ver, no creo que Warwick sea un champ super meta, pero tampoco creo que Poppy sea super meta, aunque igual los campeones tanki siempre van a triunfar bastante bien, ay, me gustaría pegarle un básico a la torre y sacar la placa, pero les voy a decir por qué está mal hacer eso, el Kled tiene R, ya tiene nivel, tiene nivel, tiene R, ya se subió en el caballito, vamos a perder esa placa, pero es que nos mataba, 100% nos mataba, o sea, nos iba a matar 100%, entonces, a ver, vamos a comprar la parte de armadura esta, voy a necesitarla, a ver, siempre cuando les quiero enseñar algo, no, no, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, va, 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 Kled, va, Kled, va, Kled, no, brother, o va para bot, uy, sí, no, creo que sí va bot el Kled, eh, pero no está, no está, a ver, y ustedes saben que cuando no estoy en Ranked, me gusta traerles directamente, pues, la intimación estándar y todo eso, pero cuando estoy en Ranked, es necesario hacerme lo que necesito en la partida, y en esta partida, pues, necesito armadura, necesito un poco de armadura, porque si no el Kled me va a reventar, entonces, vamos a comprar un poquito de armadura, para poder aguantarle un poquito al Kled, las peleas, los tradeos, y, este, y ya poco a poco le vamos ganando, lo quiteamos, la verdad es que sí le quiteamos, o sea, el único problema es que nos alcance, si nos llega a agarrar, o sea, si nos mal posicionamos, nos mata, cuidado con la R, a ver, perfecto, ahí está la R, no, me voy, me voy, me voy, me voy, ¿no? ¡Ay! me alcancé a curar, creo que sí me curé con eso, ¡ay! qué horrible, es que el pega muy duro, man, o sea, pónganse a pensar, me pegó eso y me reventó, man, si no hubiera pegado la R y me mataba, bueno, no pasa nada, a ver gente, primer ítem, liandri, ok, vamos a comprar de primer ítem, liandri, eso que estoy pegando habilidades al aire, ya no sirve, recuerden que ahora solo se carga pegando el enemigo, de hecho, si nos compramos rápido, ya la lágrima de la diosa, ya la tenemos completa, o sea, ya casi, si nos compramos de lágrima de la diosa, manamune, viene rápido, lo hacemos rápido, pero necesitamos el liandri primero, el liandri primero, para poder bajar a esos, a los enemigos, vamos a hacer muchísimo daño con el liandri, y sé, sé que dirán que tengo diferentes lentes, o que me veo diferente, son los lentes, esos lentes ya los utilizaba antes, si conocen el canal desde hace muchísimo tiempo, ya los utilizaba antes, pero mis otros lentes, los nuevos, los buenos, los que me gustan más, bueno, buenos no, son marca patito, pero los que me gustan más, este, están ahorita descompuestos, podría cambiar la línea, podría cambiar la línea, la voy a decir ahorita, la verdad es que sí podría ser viable, cambiar la línea, si quieres, voy, top, ah, no quiere, no quiere, le ofrecí, yo iba top contra Malfa, y él iba contra Kler, no quiso, este, bueno, entonces, les estoy explicando, eh, el liandri lo vamos a instalar, el primer ítem 100%, el mítico viene muy bien, nos da unas estadísticas muy buenas, 600 de maná, 80 de poder debilidad, aceleración debilidad, y mucha penetración, con lo de, lo de directamente, lo que hace el ítem, hay que tener cuidado, no veo aquí el Kled, si se mueve, te peo, la verdad es que yo no quiero meter un poco a la jungla, si yo me meto a la jungla, me pueden piquear, ahí está Kled, ahí está Kled, yo te peo, no puede ser absolutamente nada, creo que se escapa, lo matamos, eh, lo podemos llegar a matar, no, bueno, se puso en el caballito ese, no podemos matarle, vámonos para atrás, ah, podemos ser el dragón, podemos ser el dragón, ahí el Mech, cuidado Mech, no te vas a morir papu, no, no, no brother, el dragón, bueno, si matan a la Cassiopeia está bien, pero el dragón era mejor brother, oh my, quítamelo, 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 brother, tardó mucho en quitarmelo, no tiene R, bueno, los de bot mataron, todo, todo porque se vinieron por nosotros, ahí trolleó mucho el Warwick y el Kled, porque el Kled, el Kled y Warwick pudieron haber ido por los de bot, porque el Mech y el bardo están trolleando, o sea, sinceramente eso que hicieron fue trollear, porque, o sea, los pudieron haber matado, eran cuatro, pero los otros dos los abandonaron, no sé, como que se focusearon a ir por mí, a ir por mí, el Kled no se está decidiendo dónde ir, y pues por eso terminamos haciendo dragón y ganándolo de bot, porque los de bot no jugaron dos contra dos, en lugar de cuatro contra dos, este, y nada, o sea, bastante bien, bastante bien, aquí sacamos bastante oro, yo creo que ahorita voy a comenzar a sacar, a sacar directamente ya, este, los pájaros, o sea, vamos base, compramos, compramos ítems y, ay no, estoy muertísimo, gente, oh, qué horrible, nah, la verdad es que mientras hablaba, no escuché, no escuché la R de Kled, la verdad es que no escuché la R de Kled, fue un poco triste que me matara ahí, sinceramente, solo por comprar algún ítem y gastar todo mi oro y poder ya tener algo más de movilidad y un power spy mucho más rápido, me compré las botas de lucidez, que son las botas de reducción de enfriamiento, ¿vale? Perfecto, lo hacemos, lo hacemos, lo saquemos, perfecto, y saco a mit, no pasa nada, entonces, me compré las botas, si me hubiera ajustado para las botas de penetración, junto con capítulo perdido, lo compraba, era mucho más borde, ¿vale? Pero como no me ajustaba y yo quería comprarme el capítulo perdido ya para sacar mis ítems, porque pues hacerse armadura atrasa un poco la intimación, pues básicamente ya por eso me compré esas botas, aquí el Kled no nos gana, lo quiteamos, lo quiteamos ya, ya con las botas lo quiteamos bastante fácil, o sea, ¿a dónde, brother? Nah, ya, o sea, nos puedes matar desprevenidos, que no hemos baqueado con mucho oro, como lo has hecho antes, nos puedes matar después de venir de base y pegar el combo, pero ya tengo botitas, ya te puedo quitar un poco mejor, tengo cooldowns muy bajos, miren, con la E la tenemos cada 2 segundos, la Q cada 4 segundos, la Q cada 9 segundos, ya estamos bastante fuertes, y quiero decirles que esa intimación es mejor, porque no he explicado el por qué es mejor, porque, a ver, llegamos a un power spike mucho más rápido, aguanten, aguanten, me llega el perrete, corre, 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 llegamos a un power spike mucho más rápido, pero, no solamente eso, tendremos un poco más de daño, o sea, ya hice yo los test, y el daño que hace con esta intimización, o con la otra intimización, es casi lo mismo, de hecho diría yo, que en mid game, tenemos más daño con esta intimación que voy a hacerme ahora, a comparación de hacerme, pues a lo mejor lágrima de AP, que es la que nos da AP, que tiene diferencia el Luger, vamos a ver un poco que tiene diferencia, vamos a ver si tenemos el Leandry, y miren, de diferencia ya tenemos, el Manamuni, pues 400 de oro más barato, ni siquiera podemos comprar ahorita ese, el Arcángel nos da, ya que lo completamos, ya que lo completamos, nos compramos primero esta cosa de acá, el P4 abajo, vamos de nuevo para mid, el Abrazo del Serafín, nos da 60 de poder de habilidad, 800 de centra de maná, asombro, obtienes poder de habilidad, igual al 5% de tu maná, ok, si, escala muy bien, vamos a tener mucho AP y todo eso, y Imperio, aumenta tu maná total, un 5%, 2% de, vamos aumentando el maná, y nos aumenta AP, o sea, es lo que hace ese ítem, o sea, para poder escalar al 100% ya, con 6 ítems, a lo mejor si es mejor ese ítem, pero realmente, voy para allá, voy para allá, voy para allá, ahorita les sigo explicando, sorry gente, hay que ayudar al Bardete, hallamos al Bardete, a ver, a ver, a ver, a ver aquí, lo matamos, lo matamos, ha sido algo terrible, perfecto, nos damos otra aquí, bueno, como estaba diciendo, entonces, este ítem si es mejor, para lo mejor escalar a super late game, late game, y cuando tengamos los 6 ítems, peguemos más duro, o sea, pero realmente no es mucho la diferencia, en late game vamos a pelear casi igual, con esa ítemización, que con la otra, y ahora el juego es un poco más movido, si se dan cuenta, o sea, si se dan cuenta, ahora mismo, el juego es mucho más movido, hay pelea por acá, pelea por allá, o sea, Riot está haciendo un juego bastante rápido, entonces, esa ítemización, nos va a ayudar mucho más, a sacar el ítem más rápido, tener más daño, más power spike, en mid game, y de que de alguna forma, Rise funcione, ojo, yo vi esto con una Orianna, y con un Rise, se podrá hacer con más campeones, es lo que quiero ver, pruébenlo con diferentes campeones, en custom, o en herramienta de práctica, y me irán diciendo, uy, pensé que no tenían guard ahí, sí tenían guard, ¡ah! ¡ayuda! me voy, me voy, me voy, pruébenlo con diferentes campeones, yo estoy seguro, que a lo mejor, sí funcionará, con diferentes campeones, y no solamente con Rise, la verdad es que voy a estar probándolo, pero, el motivo de este video, es más que nada para esto, para enseñarles, esta nueva itemización, que se está haciendo, y al menos, y les traigo yo de ejemplo, el Rise, que con Rise, vamos a pegar bastante duro, voy a vender, la sortija de Doran, para comprar el Maramone, ya lo tenemos completado, y van a verlo, uy, no, no, cuidado, 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 volteense, volteense, nos volteamos, perfecto, perfecto, la borré, brother, brother, es que hace mucho daño, en serio, esta nueva itemización, revienta, revienta duro, creo que no se esperaban eso, creo que no se esperaban eso, los reenté, Liandri, y lo he visto siempre con Liandri, no se si a lo mejor, con otro item, funcione más, menos, que se yo, pero he visto mucho angustia de Liandri, con este item, que es con Muramana, normalmente los campeones, que se hacen, la lágrima de la diosa, son campeones, que también se hacen, que también se hacen Liandri, si, son campeones magos, que terminan haciendo bastante daño, quieren un poco más de penetración, y daño constante, que es lo que hace este item, que va quemando, este item quema a los enemigos, y está bastante chulo, la verdad, bastante daño, de nuevo, no escuché el sonido, what, que fue eso, cuidado, tres contra uno, nos escapamos, nos escapamos, tres contra uno, perfecto, nos llevamos uno, nos llevamos al segundo, no, ay, lo que les bajo, brother, es que, estamos bajando muchísimo, acaban de ver, o sea, en uno contra tres, contra campeones difíciles, porque Cassiopeia, es un counter principal de Ryze, contra un Kled, y si, yo sé que estamos fuertes, pero aún así, creo que lo jugué bien, y si lo hemos jugado, aún mejor, los reventamos mucho tiempo antes, que item sería bueno aquí, pues completamos el Zona, sinceramente, sería muy buena opción, contra Kled, contra Malphite, contra Warwick, pero la verdad, es que yo creo que, corta curaciones, podría venir bien, corta curaciones, también me dirá muy bien, la corta curación, la voy a hacerme, y como se cura bastante, que es Warwick, curación, Cassiopeia, mucha curación, Kled, mucha curación, Oriya, Estrellana, mucha curación, pues voy a completármelo, ya saben que si nos lo completamos, hace un daño extra, que en lugar del 40%, que hace normalmente este item, pues vamos a aumentar las heridas graves, cuando esté el enemigo, a menos de 50% de vida, aumentamos las curaciones, a un 60% en lugar de 40, mi equipo anda perdiendo ahí el blue, voy a ver si puedo robar aquí, un poquito de farm, el farm lo podemos tener, un poco más perfecto, si no habíamos fallado tanto farm al principio, saludos, y también obviamente, si hubiéramos farmeado un poquito mejor, los, 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 como se llama, si hubiéramos farmeado un poquito mejor, los campeonatos de la jungla, ahí me anda pingueando el Mechas, me pinguea un monito, un emoji, pues le pingue otro, le pongo un Taric, el Mechas que siempre se cotiza el chat, o sea gente, siempre se cotiza el Mechas, siempre le digo para grabar un video, y no quiere, no es cierto, hace mucho que no le digo, pero, díganle, díganle que si quiere grabar un video, grabamos un video ahí, un dúo bolding, medio troll, medio troll, pero hablando, la verdad es que juego con él, miren, no estamos hablando, nos encontramos, que no se ponga de, de cotizado, vamos a seguir farmeando un poquito, no tengo el TP, pero la verdad es que ahorita, es mejor jugar un poco alrededor del varón, ya que está el varón, este, aquí ahorita, ya el Kledi se me acerca, ya sabe que si lo reviento, miren, con este ítem, hemos hecho hasta ahora, 1407 de daño extra, o sea, del puro ítem, no contando, contando de que Ryze, directamente escala con maná, recordemos que nuestros daños aumentan, por tener mucha maná, o sea, viene bastante bien el ítem, o sea, el ítem viene bastante bien, entonces, aparte de eso, pues, imagínense, el daño que hacemos, o sea, es un daño extra, y lo mejor es que es un daño híbrido, o sea, es un daño híbrido, porque, no es como que solamente con este daño, con este ítem, pegamos más AP, pegamos más AP, sí, por como es, pero también pegamos un daño extra, si se fijan ahí, salta, salta el, el daño, y como saben, siempre que haya daño, siempre que haya daño, de habilidad o básico, contra un enemigo, pues, le hacemos, le hacemos muchísimo daño, le esquivamos ahí, perfecto, o sea, ven el daño, o sea, se me acaba de buggear el cerebro ahorita, ahorita antes de decir esto, se me buggeó el cerebro, porque andaba concentrado a matarlos, eh, lo que me refería es que, obviamente, con ya nuestro daño, por tener mucho maná y todo eso, pues, al pegar habilidades, o básicos a los enemigos, les haremos este daño extra, de, o sea, que pega bastante duro, o sea, miren, la que hemos de traer ahorita, la que se pea, y acabamos de hacerle 400 daño más, cuidado con el mal fight, voy a esperar un poquito, se le puede lanzar exactamente aquí, se le lanzaron a la, uy, lo salvaron, eh, lo salvaron, cuidado con el mal fight, cuidado con el mal fight, esperamos aquí al, al señor Warwick, matamos al Warwick, nos tira la R mal fight, no pasa nada, lo bursteamos, eh, le metemos duro el burst, y miren, lo acabo de bajar muchísimo con un poro básico, porque con este IT, bajamos muchísimo, brother, o sea, porque no solamente los, los básicos, los, las habilidades van a hacer daño extra, sino también que los básicos, o sea, vean, tenemos 200 de daño de ataque, y 222 de poder de habilidad, yo creo que hace mucho también este item de Liandre, porque pues, nos da también muchísimo maná, nos da CDR, tenemos, miren, tenemos 73 de aceleración de habilidad, que eso se convierte en un 70 y, en un 42% del CDR antes, o sea, la verdad, pega muy, muy bien, eh, y ya tenemos, mira, dos, cuatro dragones de, de agua, tenemos el alma de dragón, bueno, dos dragones de agua, con el alma de dragón, bastante bien, a minuto 22, les digo, lo juego ahora, la realidad ha desarrollado un juego mucho más rápido, y eso hace que, pues, que ese tipo de itemaciones, vayan a funcionar mucho mejor, entonces, ya veremos, si en un futuro Rise, está jugando así, o se juega de diferente forma, que se yo, vamos a ver, tenemos 45% de CDR, si nos compramos esto, no nos da un 2% más de CDR, eh, vamos a comprar el Sony, no tenemos el Sonyas, eh, penetración de magia, vamos a comprar, vamos a comprar el Boista, vale, porque, ay no, se acaban de rendir, y acaban de ver, es que hace muchísimo daño esa terminación, después, con los otros ítems, ya les iré comentando un poco, después, que hacerse, en 22 minutos, casi 23, logramos hacer 22,458 de daño, y les digo, yo siento, de verdad, he jodido varias partidas, he probado una herramienta de práctica, y todo eso, que este Rise, o sea, con Liandry, y Manamune, llegas a un Power Spice, mucho más rápido, recuerden que la otra, el otro ítem, hace que tardes más en comprarlo, porque cuesta 400 de oro más caro, y aparte, este ítem, pues, nos da un daño extra, o sea, nos da un daño extra fijo, o sea, que ya, en cuanto lo compramos, evoluciona, tenemos un daño extra fijo, del porcentaje de mana que tengamos, lo veo bastante bien, pruebenlo, no es troll, les voy a repetir, es un arranque de ahorita en Diamante 1, no es nada troll, no creo que tampoco sea troll con Orianna, lo que sí yo creo, es que ya va a depender, a variar un poco la optimización, dependiendo del campeón que tengamos, porque por ejemplo, ahorita tengo a Rise, y me iba a hacer ya Full AP, que el Morelo, que el Sonias, que el Rabadon, que el Boystap, cualquier ítem que necesitemos en la partida, pero, por ejemplo, ayer vi una Orianna, que se hizo Liandry, se hizo Manamune, y después de Manamune, se hizo Dienta de Nashor, que es un ítem que no ves muy frecuente en Orianna, pero, habla un poco de que vas a querer utilizar más esta dimisión, para estar pegando constantemente básicos con habilidades, básicos con habilidades, que tengas también un campeón, un estilo de juego, porque tampoco creo que este ítem sea bueno también con una Lux, por ejemplo, que Lux pega de lejos, yo creo que sería un poco más para campeones, sí, magos de control, que también pueden utilizar esos ataques básicos para pegar, porque por ejemplo, con Rise pegas E, W, Q, y de ahí, pues ya no tienes nada, tienes que pegarle ya básicos, y la verdad es que este daño extra que tienes en los básicos y en habilidades, viene muy bien, espero que les haya gustado el video, si no olvides dejar su riquísimo like, comenten que intento dejarles un río corazón, o al menos, pues, responderles un comentario, si les pongo corazón es porque lo leí, pero no puedo contestarlo, o porque me agradó, o porque no se tiene que contestar, ¿vale? pero hay una cosa que mucha gente me ha preguntado, ¿por dónde puedo escribirte para que me respondas, Luger? Esto se lo digo solamente a las personas que se quedan al final del video, pero, al final de mis streams, por YouTube morado, todas las noches, respondo absolutamente todos los mensajes que tenga por Instagram, claro, si me mandas mensaje de consejo sobre LOL, para mí es más frustrante y molesto responder, porque ya respondo muchas cosas sobre eso en YouTube, y en el YouTube morado, pero claro, si me quieres decir algo o alguna otra cosa, fuera de League of Legends, o no tan acercada a League of Legends, porque me agobio por tanto League of Legends, este, pues puedes mandar un mensaje en Instagram, y 100% te voy a responder, ojo, hay veces que Instagram, hace que algunos mensajes nuevos, me los bloquee, y no puedo verlos, si ves que en dos días, tres días, no te respondí un mensaje, o no te puse al menos un corazoncito, oye, brother, manda un mensaje de nuevo, no te preocupes, que yo intento responder la mayoría de mensajes, no te pierdas las transmisiones todas las noches, por YouTube morado, de 6 p.m. a 12 a.m. hora México, busquen en Google, hora Centro México, cuál es la hora, y ahí se dan cuenta, me pueden encontrar todas las noches, igual, en la descripción, o en el primer comentario, les dejo un poco más de información, y también por Instagram, estoy haciendo muchísimos sorteos ahorita, de Jace Rebelde, y tal vez si están viendo este video más tarde, a lo mejor está haciendo sorteos de otras skins, siempre lo hago por Instagram, así es que no se pierdan de ahí el Instagram, y también de las transmisiones por YouTube morado, se salió, y nos vemos en la próxima, chao, chao. chao, 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 ¡Suscríbete al canal!